Andrago era tristente, inexplicable para la gente Recibiente, demiléxico, licéntrico para el fuente Construida para los anchos, para los cachos Rado acá a los daños, se eliminan enseguida a la gente Varios salió, alguien de los llaves ya lo sabió El filósofo en secreto, si yo tomo el decreto Me juzgan como a Nassar, infiltrado por soltarla Mira acumulada en un átomo completo, con el noveno soneto Rosa el sol, velo concreto, corredor del obsoleto Roedor en los pamfletos Mi ancestro me comunico, al centro de mos cuchigo Y abierto voy con un micro Arfado te ha tantado, flor de lodo, yo te nodo Y no conozco compañía, solo rostro dos a día Si lo amargo ya me dulce, con los dos como salía Y el felucido de mi árbol que sin troco lo daría Foco por la vía, paralela a la dimensión Para verla en mi versión, en un distinto ángulo Con el instinto cálculo del paso terrenal El retraso en general, cuando el soborno lo daría ¿A qué monstruo clonarían de gobernador mutante? Que va a asociar con un fraude y completar la sustancia No suelo en la soledad, la angustia Al contrario, hago amor, perdón, temprano, grande Tres retos, un sábado, por octubre camino Soy como en estos sábados, un túnel y un pergamino Suben lo que trajimos, nubes y disección Si suben por mi sección, de pecho mi rock latino Permanecía, esclarecía mi destino Que parecía, decidía entre los sentidos Amanecía, amandecía con postura Atardecía o atardería mi postura por sonidos Sonidos tras la realidad, conmigo más serenidad Pa' contemplar el recorrido Si tengo el recorrido, necio sin capacidad Necio sin capacidad, dos caen en cero Si no, ya no me espero, digo Conversos con mi sombra Conversos en mi dogma El peso de las ondas Me donan a la bomba Me donan a la sonda Me toman a las compas del olvido El compas que lo tiro Redacto mi epitafio Incauto fue mi caso Pintando del cielo el fío Vivo con terifrío Similar a cada ocaso Sin mirarme para el paso A casos desconocidos Trasos desconocidos Adornan sutilmente Abordan útilmente Prefacios consecutivos Más claro mi objetivo Que lagunas en mi mente Mi fortuna es evidente Y no fue el dinero Alguien Paraquismo místico De una locura apasionante Que domina mi sentido Y que procura accionarme Un estado de conciencia Que conciencia no se logra Lo grabado va doblado Y se ata ritmo psíquico Si cada signo típico Mata el siglo psíquico Estarán listos tímidos Para el siglo típico Mis historias Hoy las cuento Solo para niños índigos Acabatizos níquidos En cada visión me incitó No desterrabas Que pensabas Canalizos típicos De paraíso rígido Si aumento la conciencia Aumento la potencia Y canalizos índigos El mundo quiere En una cápsula pilar La sanación y la atracción Es lo que calcula mi plan Si va a dudar Me va a durar Mi válvula lineal Es mi gran duda pilar El pasalizo típico Hasta que hizo el dirito Por las competiciones Si no todo se logra Competiciones No es ficción Es paraíso Vivido Canalizos y cito Un momento El cráneo Hay que centrarse con el cráneo Y centrarse con el labio Se pasa el comentario Es tarde y no me extraño No me extraño Central es el nombre sabio Amalijo Y cúmplame tal edicto Y cúmplame tal edicto Porque de mi boca sale transporto Y transformo datos A los personales Concepción Y cúmplame tal edicto Y cúmplame tal edicto Vale por el apoyo El segundo Esa fue una primera con una pista de internet, es la pista real, así que eso es hermano bacán, vale por estar escuchando. Una mano arriba hermano, una mano arriba motivado. Yo, yo, sube sentirme vivo sin justificar la guerra, siendo nativo, siendo nativo no compras tierra, entre supersticiones o visiones que descierran, no hay péndulos ni perdones, ni preámbulos quien se aferra, era adicción de aquella, me viente, puse paciencia, ciencia de lo evidente, evidente sin anestesia, esencia que deja huellas, después enseña, tensa vince, sureña, tensa de fe presente, un espectáculo que barco soniría, un errático espectáculo en ático te diga, como salvador de libros, cae en el receptáculo cual páculo del guía, si lo sigue, 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 libre, vota, votaciones y derrotas, como de Trey Montalba o Pablo de Roca, la boca, lo que rota de mi boca, ocasionalmente, por notas deja rota la boca, ocasionalmente, se agota ocasionalmente, agonía, vente, agonía, en plena boquía, mi paso al frente, que se ven cansados, lejos del Eden Asiado, cerca del baile pausado, letras de la yestrasado, entran bien o desfasado, descansado por el muro del poeta, que completa el desamparo, o desfasrecados para disfrutar instantes, solamente me diría lejos de equilibrio, es que todo se contrata, son como pasos de gigantes o de tejados de vidrio, travesía de miéxodos en cuadernas, profecía de témpanos y cavernas, poesía de tívidos en la verba, oníricos en la selva, líricos de la jerga, travesía de miéxodos en cuadernas, profecía de tívidos en la verba, oníricos en la selva, líricos de la jerga, y vale hermano, eso es el que termina, muchas gracias por la atención, muchas gracias hermano, este tema se llama Ninjas, una conexión nomás hermano, que se disfrute, y vale hermano, que se disfrute, que se disfrute, y vale hermano, 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 que se disfrute, juntos y evitados, peor la mentira que todos crecen, diversión en mi recreo, soy creyente, no ateo, y si las religios los cegas, tendré ojos de Galileo, a ti leo, y leo, origino a mi renacimiento, los creces ocho manícos, por eso más rápido, contenso no mágico, y malvidable ritmo, amigo hablarisco y grástico. Yo no busco ser sujeto, ni ser sujeto a reglas El ser humano, el ser humano suele ver la mierda Entre rendirse libre y solo habitar la celda Caminar impasible hasta ya tensar la puerta Huellas, el contexto no se sueña Deje de sentirme muerto en ese concierto de estrellas Que por cierto destellan en lo seco donde voy Volviendo como pinflora al centro de la tierra Sentirse diferente, sentirse diferente Y me dicen que el que escribe lo vive cómodamente El solo acomodamente Variando la postura del que desplanteó las dudas diferentes No tengo el veredicto, perdería Nunca busqué el olimpio, el organismo es el gringo a la pleitesía Estricto por cortesía No me vivo el momento y no me vengan con puerto Que el grito de energía se vencía Cargo poesía, como el Michelin Y no tuve fin, como aquel eterno día Mi cerebro enfermo, como el de Stephen King Se le gustaba el festín, si mi cuaderno ese día se rendía Ya no pretendía verlo todo, de ese modo Se decía que el apodo, ese día de incomodo Ni mi nombre se sabía, se salía sin guiar el protocolo Redacto con los fonos puestos Que un día vuelo alto, y un avión a vuelo alto Siento, que vuelo al desierto No me molestaba, por lo menos fui despierto Y no les molestaba A las aviones en el mar, que son marinos en el cielo Pasan flores, pasan flores, que tus bailos en el lleno Su camino se vertieron, su camino tiene miedo Su cariño es el juego, fuga, niños perecieron Y acá ahí está la respuesta, hoy entran a respuestas Aunque están a la vez cuesta, sacarlas De olvidar, usar cartas teóricas y marcas retóricas Si buscan nido en el encierro, su máximo ser el cero Va a alcanzar el infinito, sin finito Va todo lo que sea necesario, desesperado Con alma recordida, con venta, llave muerta Su rapido de guerrero, su nacido que desviebo Con lágrimas de ángeles y lápidas Con mágicas imágenes, verán que rápida sirva mi fe Va a alcanzar la cúspide de clásicas pirámides Miren mi decepción, recibes mi depresión Sensibles, en mi pides, miren sin excepción Miren sin el Señor, quien devora el conflicto Quien demora el Olimpo, pide el fin de ese sol Miren sin expresión, es un sarcástico Y el que encuentras otro lloro, no tiene que usar castigo Una mente confusa, usa, usa tránsito Método para no escuchar palpito Tú sabrás mi rojo, el fuego se acerca mirando Yo sé volar, ya no sé qué hacer caminando Ahora se machitando, no se alerta a mi gato Y el que acerta a mi blanco, va a ver más cerca a mi barco Va a ver más cerca a mi barco Va a ver más cerca a mi barco Muchas gracias por el apoyo hermano Los cabros que están apoyando Hermano, parte de la octava, hermano de Guadal Ahora viene este amigo Quien lo dice, se acercó a mi barco Oye, se falta un grado Chau, chau, chau Invita a mi barco Chau, chau 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 Y agarguen el hierro que llevan por dentro Se desoxida y es que con vida Muerte con vida, fuentes con ruina No se olvida, que faltan meses Comida, cabida, ferretorcida Sete continuar, no se mantiene intacta Inclusive me levanta, me da fuerza Si me habla, para luego te habla de tablo Bien alta, recalca que la pases Para que pases, donatarse al malplacer Cabalancer, el matarse contra más que Como llevo a la incidencia, sin más importancia Nuestra mi rap, mi constancia, marmal No sé qué gente, si crece de más, es fuerte Y es que es central, sé que se va No vuelven y se vuelven, por el que dirán Se me dirán, deleites sigilosos Al paso de ese ángel, un imperterrito creativo No paso desapercibido, siendo el sexto sentido Con instinto sigo el paso, deraminando lo que recido Con estilo en cada trazo, más trazo y llego más listo Que todo tu grupo de intrusos, incluso Impulso a mi uso, escupo para no vacías Para ver, no, gracias, hasta un lado Y mejor pasa, que mi avalancha viene en masa Con más potencia, mi esencia aquí no se traza Describo mis ansias, describo para calmar El demonítero que llevo, quizás es un ángel caído del cielo Y mal integrado al mundo paralelo, bueno ¿Qué querés que les hable de política? Analidades o críticas, situaciones perídicas Yo solo lo hago por justo, no por el alabo del resto En un cotidiano en el justo, cambiando el rumbo perfecto Pensando en esto, más que el mimismo Se cargó ahí dentro Se abre con nip, por el campo abierto Del solipsismo, descalzo entro El micrófono y piso fuerte El micrófono y consiente el flujo Si lo sientes, únete también Sube tan andén, de bastante avance Girando en espiral, mirando Que gritar no sirve El silencio más simple Que querer callarse Mejor otorgar y dejar ser libre ¿Cómo lo estás pasando, hermano? ¿Estamos bien? 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 Este tema tiene mucho sentido Pero no tiene nombre El NN Dice así, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el apoyo de Conce? Díaz, guía Innecesariamente apacivo el castigo En el facto del acto derrochador De los daños que son varios De forma en los escaños de canto Bien alto me chocaron Limpocaron, limborraros Que canto exacto, mismo tramo Tras modalidades así De la persona conjuntiva Blasfemia, blasfemia Que quería ser buena El largo ocurre Quien a mi carta procura Llega a los áticos, áticos Que causan Cuatro más tela Deleces, te lastaba Y alzaba Al cooperar No le den la cara A la moneda Sin antes compartir Mi arte son Brasby Brasby Son Brasby Combrasby Que cobran tu y Geología como veneno Al inventicio Vi Creología Hacia que rever Al sacrificio Vi Vivencias del elixir Talismanes significativos Un difícil camino Que intimida al hino Fortuno, oportuno, oportuno Si consumí con un Dios profundo Módulo que yo surge Reconstruí Y lo conjugo Con puro amor Y no con vigor Si lo consigo Y no con vigor Por partir Alabar el pato antiguo Alabar al gran Fajil Hasta alcanzar al almacín Intervención sonora Limite sesión por hora Miser se vio controlar Límites por corona Hasta alcanzar al asalcín Cortice paranoico Pestoico de la escritura Al corfo que defigura Tan roto de que defigura Tan corto que ayer se jura Como dice Kant Que algo no lo dice Kant Y absorbe el poder Vículo ondulatorio Y napa un camino giratorio Se empecina el mal ineso A peso contradictorio Alimento de ingresos Por camiforio Y tres demonios Inmersos en esta sanación Palorio Para la luz divina O con para su vitrina Destrozada, despojada De su esclavitud Sin vida Consumismo No lo determina Alimentar a mi testa Ten la tentación De mirar adelante Es bien argumentado Caminante Considio, inconsidio Mi solsticio aberrante Que no insultado Difurcado No infiltrado Todo evidenciado Sobre tramas atenuantes De panas amenantes Que no sirve nada Nada antes Se prioriza Como en la que modija Como escritura nocturna Que aconseja por las nieblas Y ya no deja moraleja Que no entienda Compartirla La pasiva situación de vida Y la animación Encima Que no varía tanto No varía tanto No estaría en canto Dejaría el santo La radiadora Que esta situación Aficionado En la jaula Del miedo Alerta Un fulano En invocado La flauta Del cielo Alerta Subyugado A una perpetua duda A un mar Que te saluda A un mar De bella luna Donde a esta luz Buscamos Acerca tú tus manos A esta espesa energía Que mejor se expresa en el día Si el pensar Emergía Con extensa Emergía Que por demonios El trono Ya está usurpado Blanco, negro Luz o sombra Arro textos Chuzo, sobras Cruzo ondas Nado, vientos Y hago viejo Y justo obras Van estas usurrando Va a entrar un muchacho Con razón hablando Su oración Tu corazón hablando Tu borra el col amargo Su idónea son matarlo Hay que volar hoy Recorra el sol Amando Gloria consagrando Mi fruto De mi lecho No adicuto Si disfruto De mi lecho Escribe con tinta Indelible Que linda Interferie Maestra Monsurado Si va complejo Escucho bombas El calma tensa Tensa se perdía Yo por opación Yo por pasión Ya canto Y como majestad Ambiental Por un lado Decisiva y momentánea Es la acción Introspectiva Y necesaria Es la pasión Especabilidad Y fomentada Es la narración Tu decides Cómo amargar La diversidad De opción Decisiva y momentánea Es la acción Introspectiva y necesaria Es la pasión Introspectiva y necesaria Es la narración Tu decides Cómo amargar La diversidad De opción Diversidad De opción Diversidad De opción Este sí que suena Este sí que sí que suena Este sí que sí que suena Este tema se llama Buen locura Y se hacía Y se hacía Oh 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 Trap el trap Vivo una muerte continua Apreciando mis momentos Y una suerte inusinua Al ver raro Mis objetos Altenado Alisco pienso Altenaron Mis proyectos Va Dejaron listo Esto va Ver claro Mis tormentos Saber afrontarlos Mi nave va a sombrarlos Sin gravedad Mi gravedad Vida de mal contrario El letargo Firma de Hassi Lamentar los actos Mi hábitat Mi realidad Yo planto Nacerá Un mi compendio Para no perder tiempo Parado en el desierto Van cejado Aquí lo siento Descáscara tus ojos Y así no es tan pesado Que ya empezaron Siglos yentos Si el busqueda empana La busqueda es mala Azul será La luz que ya desana Pregunte más Que tu verdad Es un telar de lana Y mi mágica Imaginación canto Mi lápida No marco Y a crecer un árbol Y a mirar los años Y a crecer un trato O lo suficiente Para darte sombra Granada de sombra La piedad Delito invento Ha crejado Un niño muerto Jesús Ven a reparar Que aquí mágica Se invadirá los campos Sin a mirar los brazos Según el mal se para Mi gran vida robando Ya ha quedado El hip hop suelto Que bueno En este campo de hielo Que bueno Y en este campo de nieve Bebe Bebe Que bueno Y en este campo de hielo Bebe Bebe Que bueno Y en este campo de nieve Bebe La corrija al sol En días de lluvia turbia Donde la penuria Oculta punta Entre suria Que le estudia Esta especie Es sucia Es sucia Mese Que se presentaron Como el fin Y el via Veo Por los Y el bar Dónde leo Una equivocación Sé que lo produzco Y es producto De vocación Si bien Dislocación Y una débil vocación Entonces que es mi locación Sé que solo el fin del mar Es una oración La que creyentes De llantos Que tanto Sin Dios Están todos Voy a decir Compasión Éxito En campos De fuerza Que tensa La puerta Que vuelca Suelta De mi corazón Y diré esto Más que prudente No dejes que la bestia Marque tu cuerpo Resistencia A ver que las ciudades Se silencian Y recién hay la conciencia Más que tu vientre Con el ego Y la ignorancia Dejas ver tu mente Y si tienes un pensaje Mejor confínalo Que me ha hostilado El sabor a muerte Y hace que sea un desastre Tu suerte Al ser desinformado Ve Que vuelo Vive este campo De hielo Ve Ve Que vuelo Y de este campo De nieve Ve Ve Que vuelo Y de este campo De hielo Ve Ve Que vuelo Y de este campo De nieve Ve Ve Y ya bueno hermano Vale Pablo Muchas gracias Pablo con esto Nos vamos a despedir Primero quiero agradecer El apaño de todos hermanos Que se queden escuchando Que presten atención hermanos Esa es la esencia del rap Yo creo El respeto Por todo lo que se Ah no No es el último Buena broma Pero igual vale 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 Este tema es de los cabros De emoción Este tema es de los cabros Que se llama Que se llama Se llama Que anochece Espero le pongan atención hermano Una huya hermano Están aquí Estamos 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 aquí Escribo en la luz Que no está en tu espera Poder mirar desde afuera Concerrar no es un problema Pero algunos Se dicen serla Se nada más Al cual si la que come La muerte Que viva La asfixia Lo que da vida Llamando comida Otro ser vivo Terrenal De frente miro Y empezando a ver la pena Porque el cometedor Se somete a concordar Con condolencia De amar No con conciencia real Será mejor Si concientizo Con servicio devocional Pero si a mí mismo Ser espiritual Siempre mi prima El que me limita Me lo dijo el miedo Mi mente descifra Un acertijo nuevo Ruedo en el siglo Que aquí congelo Se cierran mis párpagos Solo pa' convivir Con ciegos Le sigo yo pa' un de las horas Y le aducen las tropas Que no sienten sus labes Pa' que resulten las horas Más que alejar a mi caridad Prefiero quitar ese Jusio banal Solo es prejuicio a mi son Ya la voz protagonista Directa, autorrelado Amarco, soñando islas Diferentos, Monterrario No me escapo Ni presento La conquista La canción Las gasol Tornando cintas Indelebio Nombre dardo Comenzando dialecto Gigantesco Que sin placer No mis acertos Ni trajeron Ni trajeron Ni batieron Ni gran ego Ni batieron Ni anecho Ni tablero Ni arpegio Sigue atento El futuro Es ahora Se evapora en las horas Y aun tu luz No desarrollas Si mundo defraiciona Reacciona Desaloja Si un paro Que hace tu turno De la droga En un truco De parodias Si no arredolaremos Mientras Yo no arredolaremos Van a ver los maestros Por tal que el sacer Al que contarte La verdad Es un truco De la droga Es un truco De la sombra Y ese ahorro Es un truco De la sombra De la sombra No es que si un truco Es un truco Es el amor Ya Yo no arrobo La cocina Libremente No uso el brazo Más que eludir La dificultad Me quiero lo difícil De un desafío Lograr Apliar el campo verbal Más que alejar A mi claridad Me quiero quitar Es un truco Mucho ganar Son este truco Visio Me escribo Por la muñeca rota En la luz De la sombra Y puedo ver Cómo caer De la nube Esa gona Me escribo Yo va un de las horas Y me abducen Las tropas Que nos ve De sus naves Pa' que resulten Las horas Pa' que resulten Las horas Pa' que resulten Las horas Si Bueno hermano Muchas gracias Con este tema Con este tema Ahora, ahora Ahora sí Muchas gracias Por el programa Abro este tema Se llama Espiral de Fibonacci Habla De la matemática sagrada Y Cómo la vida está Armada Valle de números El vincen en el vida Hermano Sirabango Ah sí Mi compa Sirabango Hermano Chaorín Monkis Todos los cabros Pura baña Oh shit Chaorín Tec GGG Agua 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 Son el G De antemano Muchas gracias a la gente Hermano Que se le hagan escuchar Y apoyar la música Que se hace Hermano Porque en el corazón Hermano De antemano Que hacemos nosotros Hermano Hijo de perla Hermano Hijo de perla Cierro los ojos y llego en predicciones del pasado En una línea de tiempo que no lo atrasado, atrasado Bajo bajo de miel y silla que escribiré mi trabajo y nunca yo atrasado Lo basado en la divinidad que crees en la tierra La debilidad está en si crees en la guerra Si lo haces después vamos a verlos hechos Cuando vas a desganar no haberlo hecho Te pido a un paseo eterno sin devolución Pero puede que a tu mente sin devolución Y revolución para la próxima era Que se aproxima con así de simple conclusión Espera en estos casos, en estos casos se ve raro En estos casos donde el mar y el cielo se pesaron Se elevaron más allá del infinito Se quedaron sin ni grito y celebraron sin minuto Sal de tu luz, no te crees en el malo De cuatro, sé que tres, se heredaron sin desheredados En ese predado sistema hay que masticar mi cadáver Es el descaro de un cadáver Siempre he estado en un monido en base Lo que pienso es un cómido en frase Con finos enlaces y lo hacen sorprendente A veces si me parecía que la cima perecía Sin entender de todo se calcina el otro día Determinar el martillo Determinar lo que escribo Salto fijo y he clavado ese martillo Que he clavado con martillo Pa' borrarme cicatrices Que han dejado con martillo Pa' cambiarme los matices Que he llenado papelillos Pero nunca me he jactado Un olvidado tiene claro lo que dice Bajo el agua no respiras Odiseas son paraguas Y la lluvia son metáforas de vida Meta el flor albecida Pon la rica a la esquina Final crucial Con el mal actual que abunda en la avenida Venida en la corteza de mi árbol Por certeza volaron Nunca volví a divisarlo Sin embargo Disfruté su libertad Nunca se bajó la paz De mi soledad Mi cólera en un barco Directo al horizonte Dentro de varias centrúculas Y centrúculas Y norte El territorio circular avanza Ven mi ocio en la balanza Y va sin su lugar Entonces hoy su pulgar se rompe Y el juicio no va a fecha Y en la orquesta mentalmente La lleve más bien Por medio de transporte Donde la verdad Asexa y pa' oídos de la gente Somos demente pobres Para mí hay tantos El psicólogo que me conversa Monólogo más desahuciado Y perdido en tiniebla El tenor nunca baja Del señor ruta caja Pongo son Dios Hasta el espacio Espacio honestamente Espacio honestamente Solo quiero armonía Y establecer mis propias reglas Que active el cerebro El que esté de acuerdo En derribar obstáculos Y paredes para saltar la cerca Más palabras revueltas Se acabará la máscara De aquello magnate Que aquello más atento Atento al conocimiento De mi paciencia Que va tranquila Y en las alas se sienta No creo que me entiendan Yo lo juro por la verdad Un polo nulo de residuos Por mi hueca Se vaciaba la energía Se irradiaba de día Como si llenado Por mis dos paros En las puertas De sueles como el centro De este sitio Recorre solo el verso Que te escribo Que llores no por pena Sino por el hecho De escupir palabras Hacia el aire Y tener en mente No lo pienso Ni el delito Es solo el texto De este mito De por y siento Que te exito Entre este barrio Porque bien defendario Ves que te entregamos Es este barrio Como un lobo Siento que te quito Las estrellas bailan Date cuenta que El mundo gira perfecto Y deberías agradecer Que tuviste la oportunidad De no morir de ser Basta con saber Que unos cuantos matan por placer Los amores bailan Date cuenta que No cantarán los pájaros En cada amanecer Si el humano continúa Con su supuesto avance Vaya se obron la venta Este tiene que renacer Las estrellas bailan Date cuenta que Los gira perfecto Y deberías agradecer Que tuviste la oportunidad De no morir de ser Basta con saber Si unos cuantos matan por placer Los árboles bailan Date cuenta que No cantarán los pájaros En cada amanecer El ser humano continúa Con su supuesto avance Vaya se otro planeta Este tiene que renacer Bien hermano Muchas gracias Bueno hermano Eso fue la presentación Bendición y respeto hermano A cada oyente Aquí de la alma Presidente Hermano Que todo el estilo Hermano Y es fantástico Pero eso es posible Con su energía Con su energía Por la atención Y por el... Con su energía 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 Por cómo el rap No tiene hermano Limitancia Al final la música Corre hermano El líder Así que hermano Mucho respeto hermano Y nos vemos en una próxima ocasión Ahora vienen a patar Y es porque hermano Parle Para que se quiera Aguante Parle Cabro Parle ¡Gracias!